muchísimo el próximo envío del derecho Carlos Santiago dice que no a la primera seña de su receptor, ahora se pone de acuerdo ya viene el envío hacia el plato, el lanzamiento de un batazo hacia el bosque de la izquierda que taca hacia el frente, mete el guante de un baúl la está recibiendo va al disparo a la tercera base, la bola se está escapando así que oficialmente hay sencillo en el batazo para Jan Ortiz que produce otra carrera para el equipo de los taínos o produce dos carreras porque está llegando hasta la tercera base el corredor, así que dos más con dos carreras impulsadas en el sencillo de Jan Ortiz entran en carrera Héctor Martínez anota también Cristian Muñoz así que la situación ahora fue productivo el turno para él y sigue la ofensiva por parte del equipo de es Y ya está.